La primera es ubicar el lugar en una zona de seguridad. En el lugar se acerca el encargado para ser en estado de la víctima. Lo primero que van a hacer es asegurar el lugar para darle respuesta a la víctima lo más rápido posible. Gracias. Ustedes van a ver el despliegue de todos los materiales para el descanso. Acá están la gente, ahí está, ahí arriba. Acá, hija. Permiso. Un golpe, señor. Mirá que vencino me dejó de nada. Poniendo un collar cervical para inmovilizar todo el cuello y toda la columna cervical.